Hola que tal amigos de Música Talento, es hoy nos encontramos con Katherine Hidrobo que es la representante de Ecuador, de Miss University Ecuador, que nos va a representar afuera Cuéntanos, como va esto, donde te vas a ir a representar a Ecuador Bueno, yo me estoy yendo este fin de semana a participar en Seúl, Corea del Sur El certamen comienza el día 10 de diciembre y termina el 20 Bueno, yo estaré retornando al país más o menos el 21 o 22 de este mes Cuéntanos tu preparación, como ha sido Bueno, pues gracias a Dayan Martínez, quien es que me está preparando pues he tenido preparación en pasarela, en oratoria que es lo que más importa en este certamen, lo que más cuenta a ellos les gusta como se expresa la chica, lo que piensa una chica y principalmente resolver la problemática mundial en cuanto a pobreza en cuanto a todos esos problemas sociales En el certamen, que vas a estar, que se va a ver, cuantas salidas vas a tener Bueno, yo voy a tener dos salidas, que va a ser en traje típico y vestido de gala, que será la noche final pero anteriormente en todo el tiempo, desde el 10 hasta el 20, que es la elección vamos a tener varias actividades, principalmente para las candidatas conocer la ciudad, sitios turísticos y también realizar actividades con personas de escasos recursos ¿Algún diseñador que vayas a vestir tú la vestimenta de él? Bueno, actualmente estoy recibiendo la colaboración de muchísimos diseñadores he recibido la colaboración de joyeros y también de fotógrafos entonces tengo que agradecer a muchísimas personas no me podría decir un solo nombre porque pues son muchas las personas que nos están colaborando para la participación mía en este certamen tanto de mi ciudad, Cuenca, como aquí en nuestra linda ciudad, Guayaquil Cuando llegues, ¿qué nos tendrás preparado? Si que nos trae la corona, la cinta de allá Bueno, primeramente, esto es para mí algo nuevo porque es la primera vez que yo voy a participar en un certamen de belleza pero esto me llegó a mí de golpe entonces ahora voy a representar no solo a mi ciudad, mi linda Cuenca voy a representar a todo un país y espero dejarla muy en alto si es que llevo a traer la corona, que esperemos que así sea pues pienso hacer muchísima labor social enfocándome principalmente en las personas con escasos recursos y personas con discapacidad Invítalo a todos los ecuatorianos que te apoyen, que te siguen en tus redes sociales y que vean lo que puede hacer una ecuatoriana fuera del país Muchísimas gracias Bueno, yo me encuentro en redes sociales como Katy Drobo en Instagram y en Facebook espero me puedan apoyar estaré subiendo en mis redes sociales el link donde se va a transmitir en vivo la participación en mí en el certamen así que espero contar con todo su apoyo Un saludo para Música Talento S Un saludo para Música Talento S Muchísimas gracias por todo esto Un beso